Y así comienza el circuito Hexatlón USA con el oriundo de Chicago Illinois radicado Norley pasa por la restrera, se prepara para la restrera, lleva muy buen ritmo, 12 segundos, 12 segundos se prepara para cruzar la tabla de equilibrio, va a una muy buena velocidad, lleva los obstáculos no puede tirar la bola, no puede tirar la bola, ok, tiene que brincar la marca, lleva excelente ritmo Leonidas Sandoval, ok, con un pequeño dificultad se prepara para subir la escalera satisfactoriamente se le cae la bola, se le cae la bola, tiene la bola hacia el otro lado, ok, se prepara para subir la escalera tiene que encestar tres veces la pelota, tres veces la pelota, está subiendo la escalera a una muy buena velocidad lleva un poco de peligro, va muy precavido, tiene que meter la bola tres veces esta tarde está peleando por la fortaleza, por la fortaleza, ok, se prepara para el primer tiro el primer tiro Leonidas, ok, el sexto el primer tiro, lleva dos, ocupa dos más, dos más lo separa, excelente, con uno más, lo más, tres, esta noche ganó la fortaleza, podrá bajarse tío, landed어� ruim de lo más, rezato utan, con uno más, uno más, tres, mucha dinero 잘 limpio fíjate